Algo muy grave va a suceder en este pueblo. De Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño. Donde hay una señora vieja que tiene dos hijos. Uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa. Y ella les responde. No sé. Pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que son presentimientos de vieja. Cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar. Y en el momento que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice. Te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola. Y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó. Si era una carambola sencilla. Contesta. Es cierto. Pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana. Sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que se ha ganado su peso regresa a su casa. Donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso dice. Le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre. ¿Por qué no pudo hacer una carambola sencillísima? Estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy. Con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre. No te burles de los presentimientos de los viejos. Porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero. Véndame una libra de carne. Y en el momento que se le está cortando, agrega. Mejor vendame dos. Porque andan diciendo que algo grave va a pasar. Y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne. Y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice. Lleve dos. Porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo grave va a pasar. Y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde. Tengo varios hijos. Mire. Mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras. Y para no hacer largo el cuento. Diré que el carnicero en media hora agota la carne. Mata otra vaca. Se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice. ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor, que es el pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea. Y tocaban siempre a la sombra. Porque si tocaban al sol, se les caían a pedazos. Sin embargo, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Dice uno. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho. Grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales. Los mete en una carreta y atraviesa la calle central, donde está el pobre pueblo viéndolo. hasta el momento en que dicen, si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. se llevan las cosas. Los animales. Todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando. Yo dije que algo grave iba a pasar. Y me dijeron que estaba loca. Y me dijeron que estaba Jaume. Entonces, lo que había hecho estaba encima de la mesa. listo para ver. y listo Gracias por ver el video